El proyecto es la respuesta de la necesidad de APM Terminal Valencia de modernizar su flota de RTGs, por lo que este proyecto consta de la búsqueda de cuatro RTGs, la actualización para asemejar la tecnología que ya tenemos aquí en APM Terminal Valencia y su traslado. APM Terminal Valencia APM Terminal Valencia APM Terminal Valencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora se empieza la fase de puesta en marcha y commissioning de la nueva tecnología instalada en las RTGs, por lo que esperamos que al final de mes estén listas para operar y añadirlas a la flota de RTGs de ABM Terminal Valencia. ¡Suscríbete!